Yo, oh banana, yo, tú tienes, oh banana, nana, yo, corazón gigante y alma soñante, oh banana, nana, yo, yo, oh banana, yo, tú eres, oh banana, nana, nana, yo, un gran marinero con puños de acero, violento y enojón, si oye hablar, un tren o un avión, que vendrá, empieza discusiones, y vuelan los golpes, en miles situaciones, es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, toda la selva en su hogar, sin atarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, oh banana, yo, Yo, oh banana, yo, tú vives, oh banana, nana, yo, solo en tu mundo de mil colores, oh banana, nana, yo, Yo, oh banana, yo, defiendes, oh banana, nana, yo, siempre muy valiente tus ideales, Parece un ciclón, si oye hablar, de un tren o un camión, que vendrá, sus puños dos cañones, No escucha, sin muchas excepciones, es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, Toda la selva en su hogar, sin atarte con la luna, sin atarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, Para la choc, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, Toda la selva en su hogar, sin atarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, Para la choc, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, Gracias. Gracias.